Sí, gracias, presidente. Señora consejera, he decidido hoy preguntarle a usted, después de escucharla en la celebración de los 40 años de la Universidad de León, cuando usted adudió al logro de la Cátedra de Estudios Leoneses. Un pequeño avance alcanzado en la pasada legislatura fruto de una modificación presupuestaria en virtud de acuerdo alcanzado entre la UPL y su antecesor, el señor Fernando Rey. Un paso adelante que venía a iniciar un camino en la reversión del desprecio y del incumplimiento político de los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma desde la configuración de esta comunidad. La creación de la misma iba destinada a la defensa de la identidad de la región leonesa y a la protección de leones como lengua que recoge el artículo 5.2 del propio estatuto. Un artículo que obliga a la protección específica de leones dentro del patrimonio lingüístico de este territorio y que debería evitar el riesgo elevado de su desaparición. Para entender esta pregunta, señora consejera, hay que recordar cuál ha sido la historia hasta ahora. Una historia donde la UNESCO lleva ya mucho tiempo avisando del peligro de extinción de leones, al que solo algunas iniciativas de administraciones locales, asociaciones culturales y alguna iniciativa de carácter privado han ayudado a evitar su desaparición. Una historia en la que los presupuestos de la comunidad autónoma nunca consignaron partidas presupuestarias para cumplir ese 5.2. Una historia en la que desde Europa y desde la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa se ha exigido a la Junta para que adopte las medidas necesarias buscando la provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de leones. Una historia en la que el propio procurador del Común requirió en repetidas ocasiones al Ejecutivo para cumplir con esta obligación legal. Una historia en la que se incumplió incluso la decisión unánime de esta Cámara que había aprobado, que aprobó en su momento dar cumplimiento con una PNL donde se instaba a la Junta a impulsar el leones. Por ello, señora consejera, yo le pregunto si más allá de lo dicho en León quiero saber cuáles son sus compromisos y qué es lo que piensa usted hacer para dar cumplimiento a ese mandato estatutario. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Pues sí, señoría, como comentaba, se avanzará en ir ampliando todas las de nuestro ámbito competencial encaminadas a cumplir con esas exigencias y, por tanto, continuar con la Cátedra de Estudios de Leones, como usted ha comentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santo Reyero. Señora consejera, como tampoco ha sido demasiado amplia en su respuesta, no va a poder usted acusarnos a nosotros de no plantearle alternativas y, sobre todo, darle ideas. Y voy a dedicar estos 30 segundos a darle esas ideas, señora consejera. Mire, primero, continuar, por supuesto, fortaleciendo la Cátedra de Leones. Lo primero que le pedimos. La creación de un órgano administrativo autonómico con participación de las diputaciones a fin de coordinarse en la promoción del mismo. La convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y ayudas a la edición de Leones. La celebración de certámenes literarios en Leones. Las labores de promoción y recuperación de Leones. Respecto a las variedades constitutivas. Estimular la presencia de Leones en los medios de comunicación. Compromiso de visibilidad de la lengua leonesa en webs y en actividades culturales organizadas por las diferentes administraciones. Introducción de su enseñanza voluntaria dentro del sistema educativo. Creación de materiales y de recursos didácticos para su enseñanza. Formación del profesorado y normalización de la lengua y recuperación de la toponimia autóctona. Ahí le lanzo todas esas propuestas por si usted quiere recogerlas. Muchas gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Sí, señoría, me parecen unas ideas interesantes, pero como digo, me voy a ceñir al ámbito de la competencia de la Consejería de Educación, puesto que difundir Leones en el ámbito de los medios audiovisuales o en otros aspectos, evidentemente la Consejería de Educación no tiene competencias. Y como ya le comentaba de mi primera respuesta, el artículo 5.2 respecto al ámbito lingüístico, la Consejería de Educación no solo planteamos medidas, sino que las seguimos manteniendo y actuaciones concretas. Ya le digo que se creó la cátedra de año 2017, la cátedra de estudios leoneses, adscrita en la Universidad de León, como bien sabe, y consideramos en buena lógica, porque es fundamental para el patrimonio lingüístico continuar con ese instrumento para canalizar y analizar todas las acciones tendentes a cumplir con ese requisito. Actuaciones que, como bien sabrá usted, están teniendo una gran rigor y calidad y una alta responsabilidad en ese cometido de difusión y de puesta en valor de los estudios leoneses. En este periodo han sido numerosos los proyectos, las líneas de actuación, la investigación, la promoción que ha desarrollado la cátedra. Sin ánimo de esa hostividad, pero sí que quiero poner aquí en conocimiento algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, un portal web en el que se difunden numerosos contenidos digitales, la creación de una masa de datos biográfica, la denominada Biografía de Estudios Leoneses, incluye más de 3.300 referencias, la creación de conferencias, cursos de verano, publicaciones, la versión digital consultable, realizada en colaboración con técnicos de la Real Academia de la Lengua, de los seis tomos del éxico de Leones actual o el diseño de materiales didácticos para su utilización entre el alumnado no universitario. Por tanto, es una cátedra que tiene un importante contenido y sí que nos gusta y seguiremos apostando. Porque es incuestionable que tanto nuestro compromiso como gobierno regional con un territorio tan importante para nosotros como es el de la provincia de León es indudable. Y les puedo asegurar que así continuará siendo en el futuro. No les quepa la menor duda. Gracias.